Esta sopita aguada con carne molida y verduras es una delicia, así que vamos a prepararla. En el sartén agregué una bolsa y media de fideo delgadito, creo que es número 2. Vamos a dejar a que se vaya dorando poco a poco a fuego bajito hasta que cambie de color. Ya que esté lista, la vamos a retirar del fuego y ahí mismo vamos a poner a cocer la carne molida. Yo estoy utilizando esta que es 90-10, tiene muy poquita grasa. Y vamos a dejar a que la carne se vaya cociendo poco a poco a fuego medio. Hay que estarla checando para que no se nos vaya a quemar. De hecho, no sabía qué preparar de comer porque tengo dos niños y hay veces que preparo comida para mí y para mi esposo porque tiene picante. Hay veces que tengo que prepararles para ellos. Entonces hoy la verdad no tenía ganas de preparar tantas comidas. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a hacer sopita aguada con carne molida para todos. Porque no quiero estar ahí haciendo comida para ellos y luego para nosotros. Aquí ya estoy agregando dos ajos que rayé muy bien y ya la vamos a mezclar. También agregué cebolla picada y voy a dejar a que la carne poco a poco se vaya dorando. Y ya que esté lista le vamos a agregar los fideos y vamos a estar mezclando muy bien. De hecho, esta sopita queda riquísima, ya la recomiendo. Mi esposo le encantó, según él no quería sopa y terminó comiéndose como dos platos. En la licuadora voy a agregar tres jitomates cortados por la mitad, un cuartito de cebolla, dos dientes de ajo y más o menos un vaso de agua. Todo esto lo vamos a licuar y ya listo se lo vamos a agregar a la carne. Voy a dejar más o menos por unos 5 a 10 minutos hasta que empiece a hervir. Para eso entonces ya le voy a agregar una cucharada de caldo de tomate y una de caldo de pollo. Voy a mezclar muy bien. También te quiero invitar a que si te está gustando la receta, le des la de la página y que me ayudes a compartirlo. Aquí ya está hirviendo, ahora sí le voy a agregar más o menos unos 3 vasos de agua. Y también pues para que le dé saborcito le vamos a agregar un manojito de cilantro. Y pues no pueden faltar los famosos chiles que yo no sé para qué son, pero le dan sabor y se ven bien. Y miren, así va quedando nuestra deliciosa sopita. Ya que esté lista le vamos a agregar la zanahoria. Yo primero le agrego la zanahoria porque se tardó un poquito más en cocer. Y pues yo muy confiada que tenía papas, pues resulta que no tengo, así que no compré. Pero pues ahí tenía calabacitas, así que le vamos a agregar eso. Vamos a mezclar muy bien nuestra sopita que ya va quedando. De hecho huele deliciosa. Ahora sí le vamos a agregar dos calabacitas cortadas en cubitos. Y ya nada más vamos a dejar por cuánto, unos 3 minutos, máximo 5 minutos. Y nuestra sopita ya va a estar lista. Se la recomiendo que la preparen. De hecho a mis hijos les encanta esa sopita con carne molida. Yo la acompañé con el famoso chilito. Y también preparé unos chiles en vinagres. Así que me voy a comer mi sopita con unos chilitos en vinagres. Si quieren la receta la acabo de subir a mi página. Hasta aquí voy a dejar el video. Si te gustó te invito a que le des like. Bye.